Nosotros estamos convencidos de que es una herramienta muy importante la que lanzó la gobernadora el año pasado y que hoy parece que habría voluntad política por parte de los distintos partidos de aprobarla. Para nosotros que venimos desde abajo en la política, de la militancia, sin padrinos ni otros privilegios, esta herramienta es la gran oportunidad que tenemos para poder demostrar nuestra representación política, el esfuerzo de muchos años de militancia. Así que para nosotros es muy importante, lo único que espero es que salgan de la mejor manera y que pueda ser posible aplicarla este año, porque estamos hablando que se van a tratar recién en el mes de mayo, se están hablando de posibles modificaciones, por lo tanto podría pasar al Senado nuevamente. Bueno, ojalá que todo esto se instrumente de la manera que podamos hacerle este año. Bueno, gracias, hemos trabajado bastante mejor, hijo, en cuanto a estas reuniones que estás realizando y escuchando todos los sentidos. Así es, estamos recorriendo los distintos barrios de la ciudad, conversando con los vecinos, intercambiando ideas sobre lo que debe ser la ciudad, sobre las cosas que están bien hechas, sobre las cosas que todavía no se han hecho, las que faltan, y fundamentalmente, bueno, enriqueciendo nuestra propuesta de gobierno, que lo hemos planteado, lo venimos ya trabajando con un equipo que viene estudiando los problemas de la ciudad, que viene estudiando desde el plan estratégico, desde el plan urbano ambiental, y otros estudios que se han venido haciendo, no solamente en la gestión actual, sino anteriores, y que nosotros creemos en nuestra premisa de que no siempre hay que empezar de cero, sino que es importante que reconozcamos lo que ya está hecho, y sobre eso vamos construyendo lo que falta, entonces tomamos como base muchos estudios ya estratégicos que tiene la ciudad, lo venimos analizando ya hace un tiempo, y bueno, vemos tratando de mejorarlo, de actualizarlo a los tiempos que corren, y de poder analizar en base a una propuesta participativa, junto con los vecinos, problemas y soluciones, que seguramente van a venir de la mano del trabajo en conjunto, así que esa es la premisa nuestra. ¿Qué es lo que le pide el vecino en sí si usted llega a ser intendente? Mira, hay cuestiones, por supuesto que no todos los sectores de la ciudad tienen las mismas problemáticas, pero hay también problemáticas comunes, y que nosotros creemos que hemos dado en el eje cuando hemos planteado dos conceptos grandes en nuestro programa de gobierno, una es el trabajo, y otra es los valores, nosotros estamos convencidos de que por ejemplo el problema de la seguridad, si bien hay que atacarlo ya en los efectos inmediatos que provoca a través de medidas de seguridad, más presencia policial, más iluminación, más baldíos limpios, sitios y espacios públicos limpios, iluminados, hacen a la seguridad cámaras de seguridad, la guardia urbana, la organización de los vecinos, alarmas solidarias, todo eso contribuye, y hay que hacerlo, y hay que llevarlo a todos los barrios, pero también es necesario ocuparnos de las causas que provocan la inseguridad, y las causas que provocan la inseguridad tienen que ver con familias que por ahí están desintegradas, donde jóvenes por ahí no tienen la posibilidad de encontrar otro proyecto de vida, ahí estamos hablando de falta de trabajo también, y de valores en el sentido del esfuerzo compartido, de vivir en comunidad, de todos los valores humanos que por ahí sentimos que debemos promover dentro de nuestra sociedad como algo fundamental. Yo cada vez que voy a un barrio, hablamos con los vecinos, con las madres fundamentalmente que son las más preocupadas, vamos a hablar con las iglesias, y nos dicen exactamente lo mismo, vamos a un club, nos dicen exactamente lo mismo. Lo que siento es que la política, los dirigentes políticos no hemos logrado todavía introducir en la agenda principal de la política el tema de los valores, y eso significa, cuando decimos valores, es lo que decíamos de los valores humanos, promoverlos a través de espacios institucionales y espacios vecinales donde los chicos puedan acceder a la cultura, al arte, al deporte, a la religión, y desde ahí promoverlos. O sea que cuando hablo de valores, hablo de también crear la infraestructura necesaria para que existan espacios físicos donde los chicos puedan concurrir y no estén en la calle o no estén cerca de las tentaciones de tantos males sociales.